¡Para el mundo! La mano tiene un arma Me están viendo en pebo y en plasma A la competencia le está pegando asma Raperitos, ojalos con calma Que un perro los mordió, ahora tienen rabia Están infectados con el virus de malaria La bota que yo fumo viene de indarabia Voy a matarlos con labia A la esquita fresquita es la que me calma Cuando no hay dinero, reggae en el área Le llamo a Rodrigo si quieren enrolarla No me estén comparando No saben la furia de pegarme que yo ando Me siguen criticando Hablando de mi y gastando su saldo No me estén comparando No saben la furia de pegarme que yo ando Me siguen criticando Hablando de mi y gastando su saldo Vengo rápido y furioso Con mi vida de artista, pana yo gozo Lo mío viene pronto Es posible que yo cante en Toronto Tengo tanta liga que me patina el coco Para que me firmen me falta poco Me llamaron para hacer un barrio en coro Me miran en la tele, dicen yo lo conozco Yankee 212 ahora es famoso Ya lo hice a nivel nacional Ahora yo lo hago a nivel mundial Me recuerdo de concierto en Robatown En esto de la música yo soy el Jackie Chan Quieres que lo patee como Bandam Quieres que lo noquee como Rocky Balboa Everyday la radio suena mi rola En esto de la música yo soy el Jackie Chan Quieres que lo patee como Bandam Quieres que lo noquee como Rocky Balboa Everyday la radio suena mi rola Dicen que Yankee es buena persona Esa mentira que otro se la coma Todos los días amanezco con goma Pregúntale a Flame o a DJ Roland No me estén comparando No saben la furia de pegarme que yo ando Me siguen criticando Hablando de mi y gastando su salto No me estén comparando No saben la furia de pegarme que yo ando Me siguen criticando Hablando de mi y gastando su salto Si estos manes están en nada lojo Los veo hasta risa me da más bien Estos payasos Le quiebro los brazos A todos estos novatos Yo para el mundo Si escuchan music Ya van a ser las doce Para el mundo Yo me siguen criticando Haciendo prestamitos Gastando su salto Yo Dream Bitch Aba, 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 aba DJ Roland Wow Izquierda y derecha Y voy abriendo brecha Apaguen los faroles Aquí brilla Eddie Gomez Guerrero hondureño Nacido en NYC Garipuna 100% Implantando su respeto Fly, fly like a butterfly Steam like a bee Como Mohamed Ali Los noquean en el ring Pónganse los guantes Que no fuimos pa' la Vegas Eddie ya está ready Pa' enfrentársele a cualquiera Y voy Eddie Gomez Listo para ganar Se prepara para su oponente Noquear Manos de acero Como todo un guerrero Demostrando que es el número uno en el boxeo Y voy Eddie Gomez Listo para ganar Se prepara para su oponente Noquear Manos de acero Como todo un guerrero Demostrando que es el número uno en el boxeo Puerto Rico y el norte Reconoce inseriedad Que sus puños son más fuertes Que lo dedico Trinidad A casa me que voy bra Suena las campanas Oponente to the ground Eddie signed the ring Chamo vindo mic Tarifuna hondureños Together to the top Nobody can't stop Esta avalancha de talento natural We're blessed by God Y voy Eddie Gomez Listo para ganar Se prepara para su oponente Noquear Manos de acero Como todo un guerrero Demostrando que es el número uno en el boxeo Y voy Eddie Gomez Listo para ganar Se prepara para su oponente Noquear Manos de acero Como todo un guerrero Demostrando que es el número uno en el boxeo Hey Bogo parlante Tu nano con bocina Esto es Corococosa Music Chamo vip Actura Microphone El delantero del equipo del ghetto Esto es un tema exclusivo Para el guerrero de la mil batalla Eddie Gomez A.K.A. E-Boy Como en la luna Plantando bandera garifuna Representando Azul y blanco con las cinco estrellas Máximo respeto para Mr. G Chago Banton En mi Mosael El coronel de Corococosa Yo Big Candy Mi socio Little P Manicomio Estudio Bogo parlante Jalago bocina Ha 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 Gracias.